muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la guía del cazador supervivencia enfocado al pvp sobre todo arenas vale lo que voy a estar hablando es arenas prácticamente y sería para este parche 8.3 de battle for acero vamos a repasar lo que serían talento esencia poderes de aceritas corrupciones que enchan debemos de llevar que gemas vamos a tocar un poco todo vamos a tocar un poco lo que serían las prioridades de rotación o rotación que no hay una rotación pero bueno las prioridades luego dentro de la arena vamos a tocar algo de addon de macros y os pondré algunas imágenes intentando que veáis lo que os voy explicando vale así que nada quedaros a ver el vídeo completo que es muy interesante y pasamos a la primera parte primera parte de la guía vamos a hablar sobre talentos vale en el centro de la imagen tenéis una imagen con los talentos generales que vamos a llevar esta sería la elección general la básica vale la que más suelo llevar por ejemplo cuando voy de arena sería depredador alfa táctica de guerrilla camuflaje bandada de cuervos inmediate mordisco de mangostas infusión de fuego salvaje tenemos varias opciones para cambiar los talentos que voy a explicar ahora mismo que sería por ejemplo en la primera línea podríamos cambiar veneno de víbora por depredador alfa veneno de víbora sobre todo va a ser contra combis en las que nuestra mascota no vaya a estar el 100% del tiempo que porque sepamos que nos van a estar durmiendo porque va a haber magos y va a haber muchas novas y la pez va a estar mucho tiempo ralentizar y generalmente los healers no dispelean a la mascota no dispelean a nosotros entonces vamos a usar veneno de víbora que lo que hará es que cada vez que usemos el golpe de raptor o mordisco de mangostas vamos a tener una probabilidad de que la picadura de serpiente pues no cueste enfoque e inflinja más daño vale cuando vayamos contra combis que no necesitemos el camuflaje vamos a tener dos opciones aquí generalmente se va a llevar alivio natural que lo que hace es que cada vez que gastemos enfoque va a reducir el tiempo de reutilización de excitación este sería el talento para tres si no no jugamos en una combi que debamos de llevar camuflaje para el opener o algo y luego para dos os recomiendo que cuando vayáis a perseguir healers sobre todo druidas que se escapan muy fácilmente podéis usar que más senda si lo que vaya a hacer focus healer ya que cada vez que estamos tres segundos sin atacar no aumenta la velocidad un 30 por ciento se nota mucho sobre todo contra druidas vale y luego otro talento que os quiero hablar que lo veo muy importante sería el disparo vinculante vale sobre todo en combis contra dh ya que generalmente los dh a cierto nivel cada vez que me damos trampa al healer van ahí y van a usar el la habilidad que tienen ellos para quitar la trampa vale si encadenamos de que le podemos meter la trampa y le metemos el disparo vinculante al dh el dh aunque vaya para su giles se va a quedar ahí y no va a poder dispelear esa trampa vale al menos no de primera hora y va a tardar unos segundos así que es muy importante también que los talentos no entendáis que no siempre es una base fija y que esto debéis de interiorizarlo y que según que combis sepáis que talento puede beneficiar más bueno en cuanto a talentos pvp la base del centro es la que vamos a llevar de base general vale vamos a llevar el medallón rara vez vamos a llevar otro de los talentos que hay en esa línea ya que el medallón es el que nos suele venir muy bien luego llevaremos rugido de sacrificio redes rastreador y táctica de supervivencia estos son los tres talentos que yo suelo llevar o sea que me suelo poner por norma general pero casi siempre hay que ir cambiando alguno u otro según las etapas contra la que nos enfrentemos con la que estemos jugando puede variar por ejemplo rugido de sacrificio nos viene muy bien sobre todo contra magos porque el combustión cada vez que tiene combustión se lo tiramos a la persona a la que le estén haciendo focus y va a hacer que esa persona no reciba críticos golpe críticos es muy importante contra el combustión porque todo lo del mago es crítico y luego la única pega que tiene es que un 20 por ciento del daño que reciba en ese momento esa persona pues se lo pasa a nuestra mascota pero con tirarle las curillas no pasa nada luego tenemos red de rastreador que nos viene muy bien para combis que tengan doble ml o algo así para que para parar un poco a los meles cuando van a nuestro healer o nos vale también para pararlos cuando vienen a nosotros si queremos lamear o quitear un poco o incluso nos vale como ofensivo si algún healer o algún dps no empieza a lamear para no porque estén bajo de vida y lo podamos matar lo podemos enraizar y si no lo despelean pues no se movería vale hay que tener en cuenta que cualquier daño rompe la red entonces digamos ese enraicimiento va a durar muy poco porque generalmente vamos a tener metido el veneno y eso pero bueno luego tenemos táctica de supervivencia que es un talento que lo veo muy importante y es que cada vez que fingir muerte nos usamos fingir muerte perdón eliminamos todos los efectos mágicos dañinos que tengamos y reducimos el daño recibido un 99 por ciento durante un segundo y medio vale y luego a los laterales he puesto los los talentos que yo uso adicionales vale según contra qué combis y explico un poco hielo adiamantado nos sirve mucho contra por ejemplo combis que nos puedan dispelear la trampa y la queremos meter al healer pero juega con dps que lo puedan dispelear como puede ser el dh como posee el sacerdote sombra vale nos va a venir bien eso incluso también nos viene bien si lo que queremos es cecear a un dps para pegarle al healer por ejemplo en arena de 2 y no queremos que el healer los dispele y así se queden en trampa pues tenemos este talento que nos recorta la duración pero no se puede dispelear vale la trampa tenemos también armadura de dragontina que lo que va a hacer es que los efectos que recibamos de daño mágico sean un 20% menos nos viene muy bien para combis que sean muy dotter como puede ser el log afli que no saben mucho pero bueno el shadow priest sacerdote sombra y por ejemplo el deca también nos vendría bien el deca profano que la mayoría de su daño es de pegata nos vendría bien generalmente yo contra sacerdotes sombra lo que hago es quitarme el rugido de sacrificio y me pongo esto vale y estaríamos reduciendo ese daño pero a nosotros vale no tendríamos para tirarlo a otro luego tenemos también vendas de alivio que este es un talento que nos va a venir súper bien contra combis que tengan rogue o feral o incluso warrior ya que elimina todos los sangrados venenos y enfermedades del objetivo y sana un 30% del daño durante 6 segundos vale con castearlo medio segundo ya quitaría todos los los sangrados que es lo importante para lo que queremos vale cuando lo uso yo más por ejemplo contra rogues lo uso cuando mete el kidney se supone que es cuando tiene todo metido y el kidney encima le mete un dot más a mi healer por ejemplo en dos pues ahí es cuando yo lo uso pierdo 0,5 segundos o un segundo en castearle a mi healer eso pero le quito todos los sangrados y los tiene que volver a renovar luego tenemos la trampa altamente explosiva que es una trampa de fuego que usamos y a quien le dé digamos lo empuja nos viene muy bien en arenas que haya diferentes alturas para tirar por ejemplo al healer después de una trampa de de hielo si se la come cerquita de un borde pues si le tiramos esa justo cuando vaya a acabar lo empujamos o también nos viene bien para cortar algún tipo de casteo por ejemplo imaginaros que un mago está tirando la super piro la gran piro explosión no me acuerdo ahora cómo se llama super piro son cerca de 4 segundos de casteo entonces imaginaros que no tenemos corte no tenemos el fingir muerte activo pues podríamos tirarle una trampa de estas para cortar el casteo y lo empujaríamos vale es otra acción tenemos también la picadura de araña que lo que hace es que digamos que silencia a la persona durante 4 segundos cuando usa un hechizo ofensivo esto nos viene muy bien contra caster sobre todo y lo podemos usar tanto defensivo como ofensivo lo podemos usar ofensivo a por ejemplo a un healer que esté pegando y digamos cambiarle a él que sabemos que va a estar 4 segundos silenciado y hacer un cambio lo podemos usar defensivo por ejemplo cuando un mago mete una poli a nuestro healer podemos meterle cuando está terminando de castear la poli podemos meter la picadura de araña y se silenciaría durante 4 segundos entonces las primeras 4 segundos de la poli de nuestro healer no recibiríamos daño por parte del mago vale y básicamente sería esa la idea para que lo comprendáis eso lo podéis extrapolar contra cualquier clase que sea caster que podáis silenciar le vale y luego por último tenemos manada de caza que me parece un talento no tan importante como los demás pero si sabemos que siempre van a monear a nuestro healer por ejemplo pues nos podemos poner este talento que lo que vamos a hacer es que cada vez que usemos el aspecto del guepardo primero no lo reduce a la mitad y cada vez que lo usemos le metemos un sprint de 90% de velocidad a todos los aliados que haya en 15 metros vale podemos usarlo tanto defensivo como ofensivo defensivo para que nuestro healer o la persona que esté recibiendo daño se pueda escapar o ofensivo si jugamos con otra combi con otro melee para perseguir a a quien estamos digamos a punto de matar lo tiramos y así no se escapa vamos a hablar ahora sobre esencia las esencias que pongo aquí vale están todas pensadas para tenerla a rango 3 todas si tenemos alguna menos pues ya deberíamos de simularnos porque quizás no sea como sale aquí pero bueno las esencias mayores tenemos dos opciones que serían aliento del moribundo y crisol de llama aliento del moribundo nos da la habilidad llama segadora que lo que hace es que quemamos al objetivo con una descarga de acerita que le infligimos equis de daño si el objetivo tiene menos de 20 por ciento de vida o más del 80 el tiempo de reutilización en vez de 45 segundos que tiene se quedarían 30 y aparte cuando lo tenemos en rango 3 si con las llamas matamos a un enemigo el tiempo de reutilización se reduce 5 segundos e infligen 100% más de daño la próxima vez que se tire vale esto lo podemos usar por ejemplo contra mascotas de cazador de deca con cositas de esas si lo matamos con esto o sea si los vamos bajando y cuando van a morir usamos la llama segadora la siguiente que tengamos pegaría el doble vale esto es un truco importante y luego tenemos por otro lado el crisol de llama que lo que hace es que golpeamos un objetivo con una bola de llamas pegándole equis de daño y curando también o sea o sanando si lo usamos para un aliado tenemos dos cargas y lo que va a hacer es que cada vez que metamos una la siguiente aumenta el daño la sanación un 100% vale o sea que si la metemos dos veces y no lo han despeleado la tercera pegaría un 300% más está esta esencia la veo yo más a menos menos nivel de fuerte no está tan fuerte pero bueno la podemos usar como para buscar que dispelen y luego usar el trinque o combinándolo con alguno de los compañeros que llevemos hablándolo para hacerle mayor daño aunque yo os recomiendo que llevéis aliento del moribundo vale de mayor y de menor tenemos fuerza vital condensada conflicto de discordia y recuerdos sueños lúcidos y en caso de que no tengáis fuerza vital condensada porque no hayáis farmeado esa esencia que se forme en la banda del palacio eterno en donde era en ajatar pues tendréis que poneros el crisol de llamas de menor pasamos a hablar sobre los tres de acerita y los tres de acerita mayores que vamos a querer van a ser tres venenos latentes que lo que básicamente hace es que va cada vez que daño de picadura serpiente aplicamos un veneno latente que se puede acumular hasta 10 veces vale y cuando usamos el golpe de reactor o mordisco de mangostas consume toda la aplicación en fin infligiendo daño vale todo eso se está queda por tres o sea que vamos a estar quedar todo lo posible intuición primigenia 1 que nos va a aumentar el enfoque y el crítico vale y uno de supervivencia salvaje lo que hace es que golpe de reactor o mordisco de mangostas mete más daño y reduce el tiempo de la bomba y luego el que sobra podemos repetir supervivencia salvaje o coger un corazón de oscuridad o un colmillo venenoso eso ya a vuestra lección vale esos cinco primeros son digamos imprescindibles luego en el las aceritas del medio debería deberíamos destaquear el poder sobrecogedor que es la más fuerte si no tenemos también opciones como velocidad vital o remolino elemental y en las pequeñas las aceritas pequeñas deberemos de llevar sí o sí un agacharse y cubrirse que lo que hace es que cada vez que usamos fingir muerte pues absorberemos 27.000 de daño durante seis segundos y lo más importante es que nos reduce el tiempo de fingir muerte en vez de 30 a 25 se lo vamos a tener cada cinco segundos antes y luego podemos destaquear el de protección resonante y rostro impasible yo esta quería más protección resonante que el rostro impasible pero os dejo ese también ahí como otra otra posibilidad sobre corrupción es la que más nos va a servir va a ser herida sangrante luego tenemos lo he puesto así como una escalera para que veáis un poco por lo que más no mejoraría digamos la cúpula de la parte de arriba la que más lo de abajo lo que menos herida sangrante sería la que más luego tenemos versátil que aumentaría la cantidad de versatilidad que obtenemos de todas las fuentes aumentándonos el daño y el daño que recibimos de menos expeditivo que nos aumenta la celeridad que obtenemos de todas las fuentes y apéndice retorcido que sería el tentáculo que sale y va infligiendo daño cada equis segundos luego en caso de que es versátil no podamos conseguirla no la tengamos vitalidad emergente no está mal cada vez que nos pegan no aumenta la cantidad de versatilidad que tenemos durante 20 segundos y luego también tenemos estrella del infinito que nos va a aportar un poco de boost cada vez que caiga que depende de cómo la tengáis pero no sé la más grande pega cerca de 50k que es bastante y la más pequeñita pero no sé si eran 20k o 18k o una cosa así o sea que la podemos tener en cuenta también tema de estadística tenemos que tener en cuenta qué estilo de juego vamos a llevar según la combi que juguemos si jugamos de dos y jugamos de tres y contra quién jugamos hay dos digamos dos variantes la que es para jugar más ofensivo nos enfocaríamos en celeridad y luego versatilidad obviando prácticamente toda la maestría y crítico que tengamos y luego si queremos jugar más defensivo por ejemplo contra combis que tengan magos rogués o combis que en un stun te puedan matar pues habría que buscar digamos la build más defensiva que sería cambiando el orden yendo full versatilidad y celeridad obviando totalmente la maestría y el crítico en cuanto a equipo y mejoras que podremos llevar nos debemos de enfocar en encantamientos y gemas de celeridad si vamos a llevar la build ofensiva si vamos a ir full defensivo estos el encantamiento de armas el encantamiento de anillos y las gemas normales las podemos cambiar por versatilidad y luego deberemos de llevar una de las gemas el ojo de leviatán de agilidad que nos da 120 de agilidad y luego aquí he puesto los trinques que más nos mejorarían que serían los dos de de pve que sería el dispositivo de teledirección que salen de guace de mecandria y el segmento sinuoso de drestagat que lo suelta drestagat en la banda de nialota esos serían los dos trinques que son de uso tienen un daño brutal un daño insano y se suelen usar básicamente para burst cuando está a punto de morir o le queda poca vida si tiramos uno de estos dos porque comparten 20 segundos no puedes tirar los dos juntos sino que hay 20 segundos digamos internos de cooldown entre los dos lo que suelen hacer es tirar uno en la apertura y tirar otro cuando están a punto de rematarlo en caso de que alguno de estos dos no tengamos podemos usar los trinques de pvp por ejemplo el de el distintivo de gladiador corrupto que nos da versatilidad y nos da un uso en el que aumentamos la agilidad podemos usar también el el tarro diminuto el instrumental que no me acuerdo donde lo soltaba creo que era templo de ese tral y si no recuerdo mal vale ese muy bien trinque también luego por ejemplo para para el 2 contra 2 os recomendaría también tener contra ciertas combis maldición de gladiador corrupto que lo que hace es que cuando lo usamos le metemos una maldición al objetivo que le hace un equis de daño cada dos segundos y cada vez que hace daño le mete como una absorción de sanación la estaquea esto es muy bueno por ejemplo si queremos por ejemplo está en esto un healer está ceceado podemos metérselo al dps y cuando el de el healer vuelva vuelva del cc si cura tiene un debut de sanación metido en el dps y si lo dispelea porque se puede dispelear pues ya pierde un global vale luego podemos forzar si queremos el dispel por ejemplo con este para meterle los dos crisol de llamas o viceversa con el crisol de llamas podemos forzar para que dispelee para esto o incluso podemos forzárselo con esto para que dispelee y así meterle trampa full al dps y que no podéis pelear vale hay infinidad de opciones con este trinque y la mayoría se suelen usar así para forzarle cosas y luego contra combis que sufráis bastante que os vayan a pegar y que os puedan matar como por ejemplo robe mago os aconsejaría llevar el emblema de gladiador corrupto que lo que va a hacer es que el uso que tiene es que no aumenta la vida vale la salud máxima no lo aumenta según el item level del trinque no aumenta más y eso si lo sumamos con la excitación como no me parece que en 460 lo que aumenta de 120 mil la salud máxima pues la excitación como cura un 30% de la salud máxima va a curarnos más vale y y la verdad que viene bastante bien contra combis así robe mago o por ejemplo en dos contra dos robe mago o doble dps que te pueda partir en un esto un retri de h retri de cada warrior retri roger retri que hay muchas combis así que en dos contra dos te pueden partir prácticamente en un esto pues podemos llevar esta opción de trinque que nos serviría para mitigar un poquito más de daño pasamos a hablar sobre rotación y tenemos que tener claro que rotación como tal no existe en arena vale o en pvp en general digamos que vamos a tener que tener ciertas cosas en mente para para tenerlas claras pero rotación como tal no existe lo más importante es que debemos de mantener activo la picadura de serpiente en el mayor número de enemigos posible y el mayor tiempo posible vale lógicamente sin romper ningún cc si algún compañero le ha metido por ejemplo jugamos con un mago le ha metido una poli si está en poli no le vamos a meter la picadura de serpiente porque la quitaríamos vale pero mientras no haya alguien en cc pues tiene que tener en la picadura puesta vale otra cosa que tenemos que tener en cuenta que es muy importante y es que cuando queramos hacer un buen burst una presión potente con nuestro burs los suyos que esperemos a tener stacks del veneno latente que como vamos a llevar en acerita tres estas de veneno latente nos va a ir acumulando stack y entonces cuantos más estás tengamos luego el mordisco de mangosta pega más entonces nos esperamos a tener ciertos está y cerramos al giller y nos tiramos al dps con el asalto coordinado y espameando todo lo que podamos el mordisco de mangosta vale no tenéis que olvidaros tampoco que el matar pues hay que irlo usando acd para ir regenerando foco vale y si llamamos al talento de que tenemos el doble matar por generaríamos más foco todavía y usar la bomba según vayamos necesitando vale lo mismo no hay que espamear la bomba tampoco a lo loco porque si llevamos el talento que tenemos dos bombas si tiramos las dos perdemos el 2 de una una reemplazaría a la otra y perderíamos los seis segundos primero de ese 2 no valdría para nada en cuanto a macro guiados las macros que voy a recomendar que llevéis sí o si va a ser la mínimo la picadura de serpiente a los tres a los tres objetivos de arena vale la macro sería barra cast entre corchetes arroba arena 1 2 o 3 vale eso lo iré cambiando y la habilidad que queráis por ejemplo la picadura de serpiente así por ejemplo podéis estar pegándole a un objetivo y podéis ir renovando la picadura serpiente dándole a otro botón sin quitar el objetivo vale y ganaréis tiempo y irá todo mejor luego otra macro que sí que os recomiendo sería la de meter en una habilidad esta macro que viene siguiente que es show tol tip la habilidad que queráis barra pet attack barra cast la habilidad vale lo que va a hacer es que cuando usemos esa habilidad va a mandar a la pet a atacar muchas veces estamos de arena y no nos damos cuenta y la pet está al lado porque si no le damos al matar pues hay veces que no sé por qué pero se raya y se viene a nuestro lado y si usamos picadura de serpiente o mordisco de mangostas no sigue pegando entonces yo recomiendo que hagáis una con picadura de serpiente la que vayáis a usar hacia el objetivo y mordisco de mangostas por ejemplo también y la bomba y entonces cada vez que usáis esas habilidades la pet va a seguir atacando no se va a volver a nuestro lado y luego otra macro que al principio es un poco rara de acostumbrarse si no la usáis pero luego vais a daros cuenta que es mejor y es la de tirar una habilidad en donde esté el cursor del ratón vale justo cuando le deis a la habilidad entonces la macro sería barra cast entre corchetes arroba cursor y la habilidad yo he puesto trampa aquí como diciendo que os pongáis las trampas vale pero podéis ponerlos también la bengala y algunas otras habilidades que queráis tirar a un sitio determinado entonces lo que va a hacer esta macro es que donde estáis apuntando con el ratón si le dais a la habilidad a esa macro la tira directa no tenéis que como normalmente cuando le das a la trampa sale un redondelito verde que tenéis que moverlo donde queréis y ya clicar en el clic izquierdo del ratón pues así directamente donde tengáis el cursor del ratón tira la habilidad y luego como addon os tengo que recomendar que llevéis el gladius me parece un addon imprescindible para arena el gladiator losa para que os vayáis enterando por voz de los digamos todas las habilidades que usan los enemigos y el omnibar para traquear también habilidades que queráis traquear y ver cuánto tiempo le queda y eso pasamos ahora a hablar de los consejos vamos a hablar de cómo tirar el cceo por lo menos voy a decir los trucos que yo uso la primera manera que yo veo que es la más fiable de meter sí o sí la trampa siempre en el gile va a ser usando la intimidación en el gile vale el problema es que la intimidación es un cd que tiene un minuto y entonces la trampa tiene 30 no lo vamos a tener siempre pero cada vez que podamos combinar a las dos pues vamos a tener cinco segundos de la trampa más los ocho o sea perdón cinco segundos de la intimidación más los ocho de la trampa son 13 segundos que cada vez que tengamos el como pues lo mejor bueno otra manera que tenemos de meter la trampa sería usar el arpón y justo cuando estemos cayendo meterle la trampa lo único que tenemos que tener cuidado de que si el gile en cuestión tiene algún tipo de habilidad por la que pueda evitar que le metamos la trampa ya pueda ser el totem derribador del chamán premonición del sacerdote a mano de sacrificio del paladín pues deberemos de tener cuidado en ese en ese caso y ver si ese gile se la tira o no lo tira esperar un poco o no eso ya lo irá dando la experiencia bueno quiero explicar otro caso vale que sería que cada vez que usemos el arpón en el healer la mayoría de los healers los buenos healers van a usar algún cc defensivo o van a pedir a sus dps que se tienen algún cc defensivo porque sabe que le viene trampa por ejemplo corteza de hierro del druida supresión de dolor del sacerdote disciplina por ejemplo el sacerdote mismo tira la barrera el el monje puede tirar el el coco un que no me acuerdo ahora como es en español entonces si vemos que en el caso de que saltemos usan algún tipo de habilidad así defensiva gorda deberemos de esperar que se pase y luego meterle la trampa y os voy a poner un vídeo para que veáis lo que no se tiene que hacer en el que vemos como al guard le tiran el coco un el monje y aún así salto y le meto trampa y como podréis durante todos los segundos de la trampa no le bajo una mierda al guardias bueno por último que no lo he puesto aquí pero quería comentar o un truco que yo uso mucho si veo que el healer es bueno y me está todo el rato tirando totem derribador premonición o cosas para intentar quitarse la trampa es usar la trampa de brea vale la trampa de brea es una trampa que tenemos que ralentiza pero claro cuando sale de nosotros el healer no sabe si es la trampa de brea o en la congelante entonces lo más normal que si ves salir una trampa nuestra use la habilidad para quitarse la trampa y en la mayoría de los casos pues suele colar que al menos la primera o la segunda si lo vais alternando le metéis una brea no se lo espera luego le metéis la congelante y luego a la siguiente vez sí que le tiré la congelante porque se va a esperar que le vaya a volver a hacer lo mismo entonces ya es cosa de ir jugando con el healer y no siempre hacerle lo mismo otro consejillo que os quiero dar y que no mucha gente usa o sabe es que cada vez que algún enemigo usa algún tipo de habilidad en el que le aumente la parada o el esquivar por ejemplo elevación del pícaro o el muerte a espada del barrio vamos a poder tirar el aspecto del águila y con el aspecto del águila va a traspasar eso le vamos a poder seguir pegando vale con el mordisco de mangosta eso no sabe mucha gente un consejo que os doy que os guardéis el aspecto del águila para esos momentos si estáis contra ese tipo de rivales y otra cosa también es que cuando el dh se va arriba con la lluvia de los cielos para pegarla o los bolazos esos si os tiráis el aspecto del águila le podéis seguir pegando vale otro consejito que os quiero dar es que siempre 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 usemos las habilidades que tenemos para también apoyar al equipo vale tenemos por ejemplo la red de rastreador que va a enraizar a un objetivo y le va a bajar la probabilidad de golpe un 80% si por ejemplo vemos que está tuneleando muchísimo a nuestro healer en dos o en tres le están pegando un compañero muchísimo podemos parar al dps que no estemos pegando tenemos también el alpón que cada vez que lo usamos a alguien lo digamos lo enraizamos en el sitio durante tres segundos también serviría lo justo para que el healer se escape se mete a la curilla luego muy importante tenemos también las vendas de alivio que elimina todos los sangrados veneno enfermedades del objetivo y cura un 30% ahora la cura nos da un poco igual lo que sí que es muy importante que cada vez por ejemplo que juguemos contra rogue contra warrior contra feral pues le vayamos tirando esto a la persona que le estén pegando vale si es nuestro healer pues por ejemplo cada vez que le mete el kidney el rogue sería lo suyo tirarlo o si el feral le mete el amputar también sería lo suyo tirarlo y si no si no tenemos claro cuando tirarlo pues bueno con hilo tirando pegarle un tick y cortarlo ya quita todos los sangrados los de la cura nos da más igual vale y luego rugido sacrificio que es una habilidad que tenemos que le reducimos el crítico a la persona a la que le estén pegando y es súper útil por ejemplo contra magos cuando tienen el combustion a quien le van a pegar pues si le tiramos estabilidad quitamos todos los críticos que pueda caerle en el mago otro consejillo que os quiero dar es que cada vez que diga el chamán usa alguno de sus totem de los totem que se matan de un golpe vale hay otros que tienen bastante vida no se matan de un golpe los que se matan de un bom de un golpe con la bomba cualquiera de las tres bombas lo vamos a poder matar tirándole la bomba al que esté cerca del totem por ejemplo si tira grounding el chamán y está justo al lado de él tirándole una bomba al chamán quitamos el totem vale con el tremor igual y con el totem enlace de espíritu lo mismo bueno otro consejillo que os quiero dar es que cuando cuando juegues contra equipos que tengan cazador de demonios lo más probable es que ellos lleven el talento invertir magia que lo que va a hacer es que nuestra trampa se la va a quitar al que se la metamos y nos la va a devolver a nosotros tiene un minuto de cd o sea que una de cada dos trampas lo va a poder hacer y los suyos que llevemos el disparo vinculante que es un talento en el que disparamos un proyectil que lo que hace es que si el dh se sale de ese área se enraiza si lo metemos justo cuando le estamos metiendo la trampa al healer o cuando le hemos metido la trampa se lo tiramos al dh el healer no lo puede despelear y el dh se va a quedar ahí enraizado y luego también tenemos la red de rastreador que también enraizaría 6 segundos el problema es que cualquier daño que le hagamos al dh pues rompería esa red y podría ir a quitarle la trampa al healer y otra opción que tenemos que no la he puesto aquí pero bueno sería que si vemos que el dh va a ir y tenemos el zoom como nuestro zoom tiene un minuto también de cd pues cada vez que veamos que vaya a ir usarlo y por lo menos evitamos esa vez bueno vamos a hablar sobre habilidades que tenemos para presionar o para oír en qué momento usarlas en cada una como habilidades de este tipo tenemos cortar alas que lo que hace es que ralentizamos el objetivo durante 15 segundos un 50% y no se puede pelear vale inmediatez que combinado con separación cada vez que usemos separación nos va a quitar toda la reducción de movimiento y nos va a aumentar la velocidad un 50% durante cuatro segundos y aspectos del guepardo que nos aumenta la velocidad un 90 durante tres segundos y luego otro 30 durante nueve segundos más pero tiene un cooldown bastante alto como lo usamos pues cuando queremos presionar por ejemplo imaginar estamos pegando un healer o estamos pegando un mago se nos está yendo continuamente pues podemos usar el cortar alas para ralentizarlo pero aparte si vemos que aún así se nos va podemos girarnos digamos darle la espalda al objetivo que queremos usar el separación y con el talento inmediatez lo que haría es que nos daría un sprint durante cuatro segundos y lo vamos a coger sí o sí y si no pues tendríamos también el aspecto del guepardo que nos da un super sprint como lo usaríamos para huir pues igual pero al contrario no están presionando mucho imaginaros nos va están a punto de matarnos nuestro gile está en cc tenemos que quitar como podamos pues le metemos un cortar ala saltamos y con ese mismo sprint nos vamos corriendo al lado de nuestro gile y nos quitamos 23 segundos al dps en cuestión lo bastante para que nuestro gile pueda salir de cc y levantarnos o algo o nos dé tiempo a tirarnos un defensivo o así y el aspecto del guepardo lo mismo si tiramos el aspecto del guepardo y corremos hacia una columna donde esté nuestro gile podemos lamear pues nos estará salvando bueno último consejo que os quiero dar y es acerca del uso del fingir muerte vale un fingir muerte nos vale para varias cosas y no sólo para para fingir la muerte uno de los más importantes es que con el talento que llevamos de pvp que nos hace inmune a un 99 por ciento de daño mágico creo que o sea nos reduce perdón un 29 por ciento de daño mágico y no hace inmune durante un segundo y medio creo que después que ahí lo he puesto más le puesto del trade pero no es el traje me refería al talento vamos a poder digamos absorber bastante de daño de una habilidad casteada de algún cáster en un pico de daño por ejemplo una super pyro explosión de esa una descarga de caos bastante daño del shadow nos quitaría las pegatas del shadow la dispelea entonces lo podemos usar como un defensivo más vale otra opción que tiene sería para evitar esa habilidad o sea si está casteando el brujo por ejemplo una descarga de caos si fingimos muerte cuando está casi el final del casteo lo que va a hacer es que le va a cortar a él el casteo y no va a tirar la habilidad entonces estaríamos evitando totalmente el daño vale también tenemos la opción de usarlo contra la super pyro del mago en fin todo lo que se ha casteado que sea gran daño lo podemos cortar así tenemos otra opción que no le ha puesto aquí la pantallita esta que sería para evitar cc por ejemplo no estén casteando una poli un ciclón cualquier cosa todo lo que usemos el fingir muerte que vaya dirigido a nosotros justo antes del casteo se lo va a cortar a la persona que lo esté tirando y luego una cosa muy importante también es que si lo usamos con el toque de la muerte del cánoa del karma digo del monje lo quitaríamos el toque de la muerte y otro truquillo es que quita raíces como las del druida cuando nos tiran raíces enredadoras si estamos en raíz y lo usamos nos quitamos la raíz y podemos seguir bueno gente pues llegamos al final del vídeo la verdad que he disfrutado bastante haciendo la guía el hunter es una clase que me está gustando muchísimo en arena y tiene bastante potencial y creo que es bastante divertido y nada espero que os sirva los consejillos que os doy la guía y nada espero que si que si os gusta este contenido por lo apoyáis le deis like os suscribáis y me dejéis en la caja de comentarios qué clase gustaría que hiciera la siguiente guía de pvp nos vemos en un próximo vídeo chau